Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la sección de Doty y les tengo noticias, se acuerdan que al principio teníamos a Doty en esta pequeña pecera bueno ahora la utilizo para mantener aquí un poco de sardinas que vienen siendo con lo que se le alimenta a esta gorda que está aquí ahora la tenemos en esta pecera de 20 galones pero bueno no sé si todos se enteraron que, porque lo publiqué nada más en mi Facebook que Doty estuvo enferma pues como por dos semanas le salió algodoncillo, aquí en las aletas se le pusieron rojas y aquí le salieron unas pequeñas cosas blancas abajo de las agallas pero por fortuna con el tratamiento adecuado se curó, se curó totalmente entonces pues muy feliz y por si fuera poco pues tengo una noticia aparte aprovechando de que ya está sanita Doty y es que nos donaron una pecera más grande que ya tengo por acá todavía no tengo el agua, no la he acondicionado para pasar a Doty todavía pero es una pecera más grande de 55 galones lo cual nos va a permitir pasar a Doty que tenga más espacio y además traerle a lo mejor un compañerito, traer otra lovinita pequeña traer a lo mejor un Green Sunfish, algún otro Sunfish porque ya tiene mucho más espacio entonces lo que quiero hacer el día de hoy es ir a traer quiero mantener un poco así natural porque la pecera esta que me la dieron por cierto un agradecimiento muy grande a la persona que me lo regaló que fue Salvador Rodríguez un amigo, es hermano de un compañero de mi equipo de Whale Anglers que le estorbaba en su casa y hizo el favor de regalármela entonces pues bien agradecidos Doty también entonces lo que quiero hacer es que ese pecer tenía piedras ya saben de colores rojas con azules y eso entonces yo quiero darle un aspecto un poquito más natural como está actualmente entonces voy a ir al río a traer piedras voy a ir a traer piedras es un río que está aquí muy cerca de mi casa para empezar a condicionar esta pecera y darle el aspecto que queremos entonces pues bueno no voy a hacer mucho más rodeo voy al río y ahorita nos vemos ok amigos pues ya estoy aquí en el pequeño río que les digo que está literalmente a 100 metros de mi casa este es el charquito más grande que hay en el río hay muy buenas sardinas pero no he encontrado nunca Sunfish exploré todo el río y no vi nada claro estaba haciendo frío entonces probablemente en caso de que hubiera pues deberían haber estado escondidos tal vez entonces lo que voy a hacer aquí ya de hecho ya empecé fue sacar algo de las piedras más finas que hay por aquí tengo que llenar esa cubeta para completar la pecera completa entonces ya la llevo a la mitad voy a seguir escarbando bueno creo que tengo ya la cantidad suficiente vamos a ver cuánto pesa oh rayos pesa más que un garrafón de agua entonces creo que deben ser unos más de 20 kilos voy a ir para la casa ahorita pues la piedra esta no se ve se ve café y fea hace falta lavarla para quitarle lodo y que agarre esos colores naturales de la piedra de río vamos a seguir trabajando en la casa ay tengo que cruzar por ahí pues aquí es donde empieza la parte divertida vamos a lavar a estas pequeñas utilizar este colador y abajo uno más finito para las piedras finas que se caigan por aquí dejarla como arenilla y esa ponerla en el fondo de la pecera entonces ¿me ayudan o qué? ay bueno pues ya tengo ahora sí la piedra limpia batallé bastante sobre todo bueno no para la tierra sino para quitarle las las partículas de vaya de hojas secas que tenía muy pequeñas y todo separé las piedras medianitas piedras grandes y lo que es la arenilla esta mejor como es muy poca la voy a utilizar en donde voy a plantar la espada del amazonas que es la planta viva que voy a poner aquí entonces bueno voy a empezar a pasar todo para acá a ver cómo va quedando bueno amigos como pueden ver aquí esta doti ya no hay ya no hay aquí estructuras y eso quiere decir que la pecera ya quedó lista como pueden ver pues no me falta todavía condicionarla un poquito poner algunos troncos unas ramas algo más bonito ahorita nada más pasé la piedra que tenía y la planta que por cierto tuve algunos problemillas con ella como pueden ver se puso como color cafe sosa pero de todos modos ya están saliendo ahí como unos brotes nuevos entonces esperamos y que este vuelva a agarrar este color verde la planta si pueden ver también otra sorpresita es que hay en la esquina tanto ahí como ahí abajo tenemos un pequeño dos pequeños bluegills que acabo de pescar ahorita en el río y me los quise traer para tenerlos aquí por lo pronto la verdad no me los voy a quedar mucho tiempo los voy a regresar al río porque no los bluegills no son de mis favoritos no están tan bonitos como otros otros songfish ahí está uno y el otro pues no se ve lo curioso de esto es que los pesque con una trampa puse el sardinero este para para sacar sardinas como esa que anda por ahí y y se metieron los dos bluegills aquí entonces es la primera vez que pesco bluegills con una trampa y me los quise traer por lo pronto bueno y antes de pasar a Doty lo que voy a hacer es que hoy se cumple precisamente otro mes hoy tiene ya dos meses Doty aquí con nosotros y ya le toca pesaje otra vez hay que ver cuanto ha aumentado entonces vamos a preparar aquí ya tengo casi todas las cosas listas vamos a pesarla a medirla y a pasarla a la pecera nueva vamos primero me voy a mojar las manos aquí en la misma pecera para poder este manipular a Doty ahorita que la agarre y no pierda este el mucus que le protege su su piel vamos a prenderla esta ahorita pese la red sola pesa 30 gramos vamos a ver cuanto pesa ya con todo y Doty a ver gorda ya no cabes ya estás bien Doty quieta tranquila vamos a ver ya se quedó quieta no te muevas ya pesa 130 gramos quiere decir que pesa 100 gramos ya Doty y ahora la voy a sacar para medirla tranquila 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 vamos a ver la última vez medía 16 y medio en esta ocasión casi ahí está 18 entonces aumentó otro centímetro y medio en un mes y ya va a la pecera nueva vamos a ver vamos a ver ahorita que vea a sus nuevos compañeros me imagino que se estresa un poquito ahorita con con la sacada de la otra pecera no creo que vaya a querer comer o tal vez si no si trajera hambre ya hubiera atacado mucho más feroz no les da ni chance de que de que nadie se está acostumbrando ahora quiere atacar el plugil también estás viendo que no te cabe nada más que como es la primera vez que los ve piensa que son comida que tienes o ti no otra puedes comer eso ya vieron pues subió no me acuerdo ni cuánto peso la última vez pero ya ha aumentado desde la que desde que la trajimos el doble de peso pesaba 50 gramos de recién que llegó con nosotros ya pesa 100 gramos y aumentó 3 centímetros de largo crece muy rápido sigue atacando los plugil si las sigue atacando ahorita los voy a tener que sacar llevármelos ahorita al rey antes de que los mate esperemos que no bueno voy a darle un ratito para que se acostumbre y vamos a ver que pasa aquí anda Doty todavía sigue atacando los plugiles que bárbaro no se estresa tanto como yo pensé atacando ya la sardina los plugiles y todo muy territorial quien sabe como se comporta cuando ponga otra lovina si también se van a estar peleando tienen que acostumbrarse a ello me imagino pero bueno si pasa cualquier otra cosa pues les aviso y si no amigos pues damos por mientras terminado el video espero les haya gustado esperen pronto voy a tener unos videos nuevos pescando con unas cañas nuevas que conseguí ahí sale Laredo y pues esperen el video estamos ahí pendientes hasta la próxima semana